¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con el botón, the button, este crossover entre Batman y Flash dentro de lo que se conoce como DC Reverse, donde nos están explicando la conexión que tenemos con el universo de Flashpoint y también con los Watchmen. Si son fanáticos del señor Alan Moore saben muy bien esta historia, que en general creo que es de los cómics que más han trascendido. Tuvo premios de literatura, algo que pocas novelas gráficas logran obtener. Su adaptación fílmica encabezada por Zack Snyder es lo que le valió ser el cabecilla del universo cinematográfico de DC, con resultados no los esperados, pero bueno, esa es otra historia. Aquí nos vamos a concentrar en las historietas. Como lo vimos la semana pasada, esto empieza en Batman 21, donde llega Eobard Thun, mejor conocido como Reverse Flash, a la baticueva y le pone la batimadrina de su vida a Batman y cuando llega Barry, pues ya encuentra a Batman tirado y el esqueleto de Eobard que después de tocar el botón del comediante, solo dice, creo que vi a Dios y lo dejan en los huesitos. Así que ahora toca Flash 21, la segunda parte del botón, otra vez en portada lentícula. Sé que ha sido toda una situación obtenerlas aquí en el defectuoso y en general en el resto del país, porque las distribuidoras americanas no están teniendo buenos tratos para la comercialización de las portadas. Ahí las tiendas de costumbre sí se están viendo un poco colmilludas y lo quieren vender en cuatro veces su precio. Ya saben que yo, la única tienda que apoyo de verdad es Comics México, no lo oculto, no es patrocinio ni nada, simplemente es donde te dan el dólar al precio más cercano a la realidad sin encajarle de más, sin sangrar de más la cartera, pero aún ahí también están limitadas. Si no lo lograron conseguir, yo me esperaría al Tipeee o compraría la versión digital. No apoyen el mercado de la especulación y por favor no lo descarguen. Yo sé que la tentación es mucha, pero así dañamos más a la industria y como fan creo que es una gran incongruencia decir que apoyas a los escritores, que apoyas a la editorial y no pagas legalmente por el material. Creo que eso no tanto de que sea un delito, que sí lo es, simplemente habla mal de uno como fan y sería algo hipócrita. Por eso no lo recomiendo, pero esperense el Tipeee, seguramente va a salir y va a haber collectors y va a haber segundas impresiones. Quizás ya no con portada lenticular, pero lo importante es la historia y no tanto la portada, sobre todo si leen comics porque realmente los quieren leer y no para ver cuánto los pueden revender, pues que no les importe la portada, les importa la historia. Y para los que no tienen el menor mínimo interés en comprarlo o simplemente quieren contrastar o ver la historia narrada por su servilleta, pues bienvenido sean a este video donde les platico y vamos página por página viendo de qué trata este asuntito. Así que sin más y con todos esos anuncios previos y esa letanía por parte del tío Quique, empecemos. Nuestra primera página nos pone al que yo creo que es J. Garrick, solo vemos a un señor, a un viejito gritando y llegan los guardias del asilo a decirle, bájale de Tanates, véngase para acá. Hacen un comentario ahí de que es bastante fuerte para tener 90 años y dice que la electricidad le está hablando. Por eso sospecho que es J. Garrick el Flash original, no lo dicen en la historia, no lo estoy confirmando, es una especulación de mi parte basándome en lo que sucede en el comic porque posterior, en otras páginas más adelante, vemos como Flash menciona que vio una visión del casco de Mercurio, que es el casco característico que hizo J. Garrick el primer Flash. De ahí continuamos con Barry Allen siendo Barry Allen. ¿Qué quiero decir con esto? Sí será Flash, sí es un superhéroe, pero tiene una profesión real que es ser detective forense. Después del asesinato de su madre, que nunca se logró esclarecer porque tuvo un origen sobrenatural, o supernatural más bien, que es Eoward que viaja al pasado para matar a su mamá, pues nunca hubo evidencias, nunca hubo un sospechoso, nunca hubo a quien culpar. Por eso su papá Henry Allen tiene que cargar con la culpa porque dice, pues alguien la tuvo que haber matado, pues el esposo es el único ahí que pudo haber sido, pues entámenme al esposo. Entonces Barry decide estudiar ciencia forense para poder entender cómo son las escenas de crímenes, para poder saber cómo se resuelven los crímenes y así más o menos aclarar lo que pasó con su mamá y también por supuesto ayudar a que se resuelvan otros. Entonces lo que hace es establecer una escena del crimen alrededor del esqueleto de Eoward para esclarecer qué sucedió con él, cómo es que muere, cómo matas a un velocista que tiene tantos poderes que inclusive es capaz de viajar a través del tiempo. Batman se está recuperando de las heridas, mientras tanto Barry se encarga de esta investigación, ahí tienen un diálogo donde están contrastando opiniones, están viendo cómo resolver el caso porque ya saben que Bruce es bastante egocéntrico y no deja que los demás tengan una opinión o tengan un voto y tiende a desacreditar mucho las opiniones y la valía de sus compañeros. Por eso no es el miembro más popular de la Liga de la Justicia, dentro de la Liga para el merchandising put, vende lo que quiere, pero dentro del universo del cómic muchos héroes le tienen, no desconfianza, pero no les gusta ser tan cercanos a Batman porque saben que es bastante psicópata. Por eso tenemos historias como Justice League Babble, o como le llamaron en su versión animada, que era Justice League Doom, donde tiene planes de contingencia para detener a toda la Liga de la Justicia en caso de que se quieran pasar de lanza. Entonces Bruce en su mente es mucho mejor forense que Barry, entonces le cuestiona qué instrumentos de medición usó, cuántas pruebas realizó, porque, pues ya saben, ¿no? Because Bruce Wayne, because Batman puede todo porque es Batman. Barry le dice, pues, wey, es mi chamba, yo sé cómo hacer esto, sí hice varias pruebas, pero no hay nada concluyente, porque tiene una radiación medio extraña. Aquí hay dos misterios importantes respecto a la radiación que emite las vibraciones que dejó E. O. Barrett. Uno, que están cubiertas con la misma Speed Force de Barry, lo cual es extraño porque E. O. Barrett, al recrear su experimento para parecerse a Barry Allen, crea la Negative Speed Force, es decir, es el opuesto de Flash en todos los sentidos, no nada más en los colores del traje, en intenciones, en caracterización, sino también en de dónde vienen sus poderes. Barry fluye de la Speed Force y O. Barrett fluye de la Negative Speed Force. Entonces cuando ve que la Speed Force está cubriendo las vibraciones, ese E. O. Barrett se queda de, ah caramba, esto no es normal, y también siente que está emitiendo las mismas vibraciones que el botón del comediante. Flash, cuando regresó de Flashpoint, es el único que sabe qué pasó. Es el único que en su mentecita quedó esos dejos de esa continuidad, de esa línea temporal alterna que se había creado, y logra traer una carta de Thomas Wayne, que era el Batman de su universo, para Bruce, que es su hijo. Entonces empiezan a recordar eso porque le comenta a Bruce que cuando la máscara del pirata psíquico de Psycho Pirate interactuó con el botón, logró ver el fantasma de la versión de Batman de Thomas Wayne. Se quedan pensando un poquito, y aquí viene uno de los paneles más interesantes que trae el cómic, ya que Flash decide ir al área que tienen para todos los restos de las misiones que han tenido la Liga de la Justicia. Es básicamente su archivero, piensen un poco la bodega de Indiana Jones donde tenían varios artefactos, más o menos. Obviamente si eres un conocedor de Hueso Colorado DC, vas a reconocer muchas cosas. Yo no reconozco todo. Cosillas aquí y allá. Por ejemplo, la nave de Ted Korth, que es el Blue Beetle original. Por ahí se ve Skittles, ¿cómo se llama? Si era Skittles o Skittles, que era el robot que acompaña a Booster Golf. Está el uniforme del detective marciano original. Hay un proyector de la zona fantasma. Hay un barco que no sé si tenga que ver con alguien o no. Escudos, armas que parecen ser como de Atlantis. ¿De Atlantis? Atlantis, dices. Varias cosillas ahí, ¿no? Entonces creo que es un panel muy interesante, atascado de easter eggs de muchas épocas de DC. Entonces si lo logran, cuando tengan el cómic, ya sea en su versión digital o en su versión física, préstenle mucha atención. De cualquier forma, ya lo vieron aquí de mi lado derecho, pero vale la pena analizar y pasar tiempo con ese panel en específico. Después nos vamos a otro de los elementos clásicos dentro de la mitología de Flash, que es su caminadora. ¿Qué tiene de especial esta caminadora? Que se le conoce como Cosmic Threadmill. Pues, ¿qué es la que usa para viajar en el tiempo? A diferencia de Eobard, él no tiene tanto poder o tanta conexión con la Speed Force. Entonces necesita un poco de ayuda, ¿no? Ahí está haciendo un poco de trampita el señor Allen, pero lo suficiente como para poder viajar al pasado. Esto era algo quizás un poco ñoño en los cómics antiguos, porque sí es un poco extraño que tu máquina del tiempo sea una caminadora. Es como, bueno, vamos a... ¿Es novela de ciencia ficción o de aerobics? ¿Qué está pasando aquí? Pero es un guiño bastante interesante que los verdaderos fans vamos a saber apreciar, porque es como, güey, ahí está la caminadora de Flash, eso hace años que no la veíamos. Obviamente llega Batman, porque de nuevo, Bruce, el terco Wayne, no quiere dejar que Barry investigue solo, porque ya Bruce descifró muchas partes del caso, a pesar de que Barry no le dio toda la información, picos Batman. Es la única explicación que tenemos. Y Bruce se emperra en querer ir. También por ahí vemos a Starro o algunos de los... Las estrellas de mar, si pierden alguna parte de su cuerpo, pueden regenerarse. Entonces, por eso vemos como múltiples Starro en varias historias. Y aquí vemos también ahí un guiño a este clásico villano, que fue el primer villano que se enfrentó a la Liga de la Justicia, básicamente por él se juntaron. Y en ese primer cómic es una imagen muy icónica, que es la Liga de la Justicia enfrentándose a Starro hace... Muchos años, hijos, antes del tiempo. El caso es que Batman se emperra, y dice yo voy, se ancla a la Cosmic Dreadmill y empieza el viajecito. Y aquí también nos regalan paneles bastante divertidos, bastante interesantes, porque vemos la historia de la Liga de la Justicia. Vemos otra vez ese estilo old school. Si vieron Justice League The New Frontier, más o menos tiene ese detalle, ese estilo de arte de la Golden Age, que queda bastante bien. Porque están viendo varias escenas del pasado, vemos algo un poco más moderno, inclusive vemos la muerte de Barry en Infinite Crisis, que fue algo que causó mucha conmoción en su momento, que se va corriendo, y se empieza a convertir en un esqueleto, hasta desvanecerse. Que más o menos recrearon esa escena para la segunda temporada de Flash con el personaje del profesor Zoom, de Solomon. Y ahí vimos como esos guiños y ese homenaje a la muerte de Barry Allen en las historietas. Ahí explota el desmadre, porque la tormenta temporal está muy canija, y llegamos a la conclusión de nuestro cómic, cuando nuestras dos héroes, Flash y Batman, se encuentran en la baticueva. Y Bruce la reconoce, pero dice, no es tan como, no es mi baticueva baticueva, se parece a la baticueva en la que yo empecé, cuando todavía no tenía tantas cosas, porque está como muy minimalista, está muy simplona. Es como parecido al setup que yo tenía al empezar mi carrera como Batman. Y de repente, ¡BAM! Perros. El señor Thomas Wayne en persona, y le dice, todo esto lo hice por ti, hijo. Y TAN TAN TAN! Así concluye Flash 21, la segunda parte del botón, saga épica dividida en cuatro partes. La próxima semana tendremos Batman 22, no tengo una mesita, le habría de tener una mesita aquí, así que voy a poner el cómic de este lado. Ahí está, ya no lo vi. La siguiente semana saldrá Batman 22, que será la tercera parte de este crossover, donde se nos aclararán más cosas, y veremos la primera interacción entre Thomas Wayne Batman Flashpoint y cualquier Bruce Wayne. Es la primera vez que ve a su hijo adulto, los dos ya convertidos en Batman, lo cual pinta para algo bastante interesante. Ahí ya veremos cómo manejan los diálogos, que va a ser lo interesante. Tom King ha hecho un gran trabajo con Batman. Entonces, pinta para... Es un buen cliffhanger, la verdad es que le tengo muchas ganas a ese Batman 22 para ver cómo reaccionan, porque tampoco es como que Bruce hable muy seguido con su papá. En algunas historias quizás haya universos donde Thomas no muere, o Batman viaja al pasado y lo conoce. Ya sabemos que en los cómics se han contado todas las historias habidas y por haber, pero irónicamente nunca se había encontrado un Bruce adulto ya siendo Batman con un Thomas Wayne ya siendo adulto, siendo Batman. Y es curioso porque siempre dice ¿Qué pensaría su papá, señor Wayne? O ¿Tú crees que Thomas estaría orgulloso de lo que te has convertido? Y aquí finalmente se van a encontrar. Va a ser interesante. Yo creo que ese Batman 22 va a pasar a la historia como un cómic relevante de los tiempos modernos. Quizás después se vuelva un clásico, pero por lo menos en lo que llevamos desde New 52 hasta ahorita con Rebirth, creo que este puede ser uno de los números más interesantes que nos ha dado DC. Así que los invito a suscribirse para que no se pierdan. Activen las notificaciones, le dan click en la campanita que sale aquí en el recuadro y en esa campanita pueden activar las notificaciones para que no se pierdan el resumen de Batman 22 la próxima semana y en dos semanas la conclusión con Flash 22. También ya va a empezar otro evento que se llama The Lazarus Contract que van a ser también cuatro partes. La primera en Titans, la segunda en Teen Titans, la tercera en Deathstroke y la cuarta en el anual de Teen Titans. Así que esa también pinta interesante aprovechando que ahorita ya salió Teen Titans de Judas Contract en formato físico. Y lo padre de que está en formato físico si compran el Blue Ray especial es que viene con este amigazo el buen Jaime Reyes, uno de los pocos héroes latinos que ahorita se le rifa de Blue Beetle. Entonces, chéquenla, si ya la vieron en digital, pues bueno, aprovechen porque Blue Ray también trae muchos extras, vienen entrevistas con George Perez y Mark Walkman que son los creadores de Deathstroke. Vienen dos capítulos con los dos capítulos de Terra que tuvo la serie animada de Teen Titans. Vienen ahí, no vienen doblados tristemente, pero pueden disfrutar de las voces originales de Tara Strong, Carrie Python y todos ellos. También sí es bueno tener ese material porque esos Teen Titans marcaron un momento muy padre en la infancia y adolescencia de muchos. Entonces, tener esos dos episodios y poderlos comparar con la versión moderna de Terra y de los Titanes creo que es un paquete bastante redondo y además trae DVD, Blu-ray, copia digital y la figura de Jaime Reyes. También está el Steel Case y la versión normal y versión DVD por si no quieren invertirle tanto. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que también ya está Guardianes de la Galaxia Vol. 2 en cartelera. Denle una checada, a mí me gustó bastante, ya en mi reseña ahí pueden conocer más a fondo qué pienso de esta película, pero se las recomiendo ampliamente. También síganos en Twitch para que no se crean contenido de videojuegos. Ya vamos a empezar a Injustice para prepararnos para el lanzamiento de Injustice 2. Nos vamos a estar jugando eso y a ver qué otros juevitos se nos pegan en la semana. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye.